Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi canal. Bueno, hoy día tengo un video especialmente dedicado a todas las chicas rosaditas, a todas las que aman utilizar el rosado, porque si bien es cierto, es un color que nos inspira mucha amabilidad, femineidad, es un color amable, es un color fresco. Y la idea de este video es mostrarle diferentes opciones para utilizar el rosado en diferentes gamas, como haciendo escalas de color, para que vean qué bonito se ve, como una ondita de color rosado. Y además mostrarles cómo pueden hacer para que se vea un poquito más divertido, para que utilicen este color con estampados y algunas cositas más. De hecho, sé que este color les gusta mucho a ustedes. Cada vez que me pongo un look con rosado es uno de mis looks más comentados, más likeados y donde ustedes me hacen diferentes consultas al respecto. Y también sé que es uno de los colores que más propuesta tenemos ahorita en tiendas. Entonces, en orden de darle un giro diferente a este color que usualmente mucha gente piensa como, ay, muy de niño o muy de bebé, les voy a mostrar cómo hacer para potenciarlo y que se vea mucho más cool. Así que quédate bien este videíto y esas tres opciones. Media estación. Si quieres incluir una pieza rosa para la transición de temporada, lo mejor es buscar un pantalón que abriga lo necesario. Para el frío, puedes optar por un saco en tu tono rosa preferido. Considero que un palo rosa funciona con muchos otros colores. Para un look urbano, puedes usar una bomber jacket con acabado metálico. Y si tienes una obsesión con el rosa, puedes utilizar este color en tu ropa deportiva. Sobre todo para hacer yoga, ya que este es un tono tranquilizador. Y por último, el rosa es un tono ideal para las prendas de trabajo. Son delicadas y elegantes. Sobre todo si utilizas el rosa con sus tonos tierra. Y aquí te dejo mis tres propuestas. Look 1. En este primer look estoy utilizando uno de mis match favoritos. Es el rosa y el borgoña para un día casual. Ambos colores se complementan y el borgoña le da contraste a todo el look. Look 2. Este es un look muy trendy porque estoy utilizando el amarillo citrón con zapatos galácticos. Con un polo gráfico. Esta opción funciona para ir a un evento de moda. O por lo menos es lo que yo usaría para un evento de moda. O para una fiesta de media estación. Look 3. Por último, te muestro este look basado en un vestido con fondo verde y rosas nude. Con una canzaca encima. Esta canzaca es corta como ves. Pero le aporta un poquito de suavidad a todo el conjunto que tiene algunos colores oscuros. Para los zapatos utilice estos borgoña. ¿Te gustan? Y eso ha sido todo por el video de hoy. Hoy te he mostrado tres opciones. Te apuesto que tú querías que sean más. Pero esta vez quise enfocarme bien en cada tip y en cada look. Por eso te he puesto como una gama de colores para que veas cómo puedes hacer diferentes combinaciones. Porque ya sabes que amo utilizar el color. Y lo que me gustaría saber en este video es si te atreves a utilizar mucho rosado. ¿Cuántas prendas rosadas tienes en tu closet? Y bueno, así compartimos ideas. O más o menos cuéntame cuál es tu tono de rosado favorito. Porque por lo menos a mí me encanta el palo rosa. Pero ahora estoy muy interesada en utilizar este tono. Que es más o menos el Millennial Pink. Que se ha puesto muy de moda. Si quieres saber todo, por favor, cuéntame aquí abajito. Te mando un beso. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.